Hola chicos, ¿cómo están? ¿Listo para un nuevo informe del tiempo? De Arica a La Serena el tiempo estará con nubosidad parcial. La mínima será de 17 y la máxima de 22 grados. De Valparaíso, Concepción estará nublado, variando despejado. La mínima será de 12 y la máxima de 28 grados. Chicos, escríbanme en mi Twitter, arroba Aguinas Jan. Estaré muy atenta a todos sus saludos y al más original le mandaré un besito. Muy muy grande. De Temuco a Punta Arenas estará con nubosidad parcial, variando despejado. La mínima será de 14 y la máxima de 28 grados. La región metropolitana estará despejado. La mínima será de 12 y la máxima de 30 grados. Muy buenas noticias chicos. Que descansen.